Especial porque se registra un accidente, esto en la zona de Comayagua, un accidente en el kilómetro noventa y uno en la cuesta de la Virgen. Atención a este informe especial. Este es un informe especial. Y justamente lo que estábamos pidiendo, precaución para evitar más accidentes de tránsito, hoy han resultado dos personas heridas hace un instante en el kilómetro noventa y uno en la cuesta de la Virgen. Una ambulancia de COVID llegó hasta el lugar para posteriormente trasladarlos a la capital de la República y que reciban asistencia médica correspondiente. Ha sufrido un accidente de tránsito el señor Marlon Gamero, de 37 años de edad, de Tegucigalpa, y Alesio Santelena, italiano, de 44 años. Esta es la información que tenemos hasta este momento en Hable como habla Televisión Digital, un accidente de tránsito en la cuesta de la Virgen que ha dejado a dos personas heridas. Esto aquí en la capital de la República. Y los hechos que se han registrado en el mundo, además de la tensión entre Irán y Estados Unidos.